¿Soy un personaje de ficción en tu realidad? Sí, y yo soy el actor que te interpreta en la televisión. Pero hay una persona a quien vas a conocer. El hombre que te creó para tus fans en todo el mundo. Le dije a Jack, ¿y si la piel se le pone verde? Eh, perdone, estoy buscando a un tipo llamado... Stan Lee. ¿Qué? Spiderman. Pam, no me pases llamadas. Creo que al final me he vuelto loco. ¡Gracias!